La noche empieza, luces del mar Bajo las estrellas vamos a brillar Con cada paso el ritmo crecerá En esta fiesta nadie faltará Fiesta en la playa, ritmo lleno Muévete cerca, dame fuego La música nos llama a bailar Toda la noche vamos a gozar Vamos todos a disfrutar Bajo la luna el mundo girará Las olas bailan con el viento Esta noche es nuestro momento El tambor late, siente el calor Grita fuerte, sigue el sabor Baila conmigo, suelta el control En esta fiesta somos pasión La energía sube, vamos a volar Las estrellas miran mentes a soñar Con cada giro el tiempo se va La música nos une pura libertad Vamos todos a disfrutar Bajo la luna el mundo girará Las olas bailan con el viento Esta noche es nuestro momento Esta noche es nuestro momento El viento Vamos todos a disfrutar Bajo la luna el mundo girará Las olas bailan con el viento El viento Esta noche es nuestro momento Momento Las olas bailan con el viento El viento Esta noche es nuestro momento ¡Suscríbete!